Buenas noches a todos, madrugadas para mí ya porque son cerca de la 1 y 20 de la mañana. Bueno, me dispongo a hacer este vídeo porque, bueno, aparte les pido la disculpa por haber estado tanto tiempo ausente, ausente de la cama, pero que he estado ocupado con cosas personales, un poco con los estudios, otro poco con hobby, otro poco ocupándome un poco de mis cosas. A alguien, a mucha gente sé que le ha extrañado mi ausencia, a otros se han alegrado, a los dos tipos de gente les saludo. Bueno, ¿a qué se debe esta salida ante la cámara? Pues es una cosa muy sencilla, he visto ahora unos vídeos que ha colocado en su canal, porque aunque no hemos tenido contacto hace varios días, o sea, contacto directo de comunicarnos, cosas que hacíamos siempre antes por temas de tiempo, he estado ocupado con su trabajo, yo con mis cosas también por aquí, pero bueno, la actividad de colocar las cosas en la página en Cubanos a Pie y subir los vídeos y eso es algo a lo que siempre le dedico unos minutos. Bueno, he visto el programa este que está haciendo el periodista Juan Manuel Cao, del cual el único recuerdo grato que tengo es haber en aquella cumbre en el 2006, en el Mercosur, cuando replicó un poco a Fidel Castro y le preguntó sobre Hilda Molina. Juan Manuel Cao, al final aquello, no sé si aquello fue una victoria pírrica, porque al final Hilda Molina, que Hilda Molina la teníamos de aprovechada, de sirviente en Cuba, de la cara, la cara de la biotecnología de régimen en Cuba y de momento ustedes ahí en Miami la convierten en una disidente. Pues bueno, en el 2009 Hilda Molina logra ir a Argentina y bueno, desapareció Hilda Molina, o sea que aquella réplica o aquel enfado que le hiciste tomar a Fidel Castro, bueno, te lo agradezco porque le puede haber acortado un par de meses de vida, pero al final que hicimos Hilda Molina, que Hilda Molina nada, Hilda Molina es una aprovechada más, que le pisaron un cabio y le dolió y ya está, o sea, a eso te remite Juan Manuel Cao. Y después ocasionalmente pues veía este noticiero que presentabas y al final que acababas con ese pequeño monólogo, esa pequeña cosa que hacías de pensándolo bien, pensándolo bien. Bueno, Juan Manuel Cao, te comento. He visto el vídeo, he visto lo que aparece por detrás, dice cortesía de Emil Lupín, no sé en qué momento Emil Lupín te cedió esos vídeos, y yo no lo creo, cortesía es cuando alguien hace o te da un consentimiento explícito de que puedes hacer uso de ese vídeo, no sé con qué autorización lo tomaste, ya eso lo explicarás un día si quieres o si te apetece. De todas maneras te voy a decir una cosa, yo no dudo nada de la televisión de Miami, no dudo nada, no dudo nada porque sé que todos los medios de Miami o están penetrados o les apetece tener esa posición tranquila con el régimen de Cuba para obtener prebendas o para obtener cosas. El programa a mi entender fue una porquería mayúscula, sacaste el vídeo totalmente de conceptos, tú querías poner algún vídeo de Emil, de expresar su forma de ser o su forma de actuar, Emil tiene vídeos en sus canales delante de la Embajada de Suecia, Emil tiene vídeos hablando de otros temas, te centraste en, cogiste una pequeña cosa diminuta, donde Emil explicaba algo, lo que pensaba sobre algo, y lo convertiste en algo gigantesco. A ver, ¿qué más vemos en el vídeo? Vemos ahí el panel que tiene, traje a una muchacha que sí, de segunda generación, nació en los Estados Unidos, no le entendí cuál fue la idea, si criticaba, si no criticaba, traje a otro señor que sí, que sí había nacido en Cuba, no sé si, que aquella actividad realizó por allá o lo que sea, y bueno, ahí lo dibuja como un quijote, después lo dibuja como, como un tres patines, bueno, mira, te voy a explicar realmente lo que quiso, lo que quiso decir, miren el vídeo, resumírtelo porque de tantas luces y tantos juegos de palabras y tantos pensándolo bien, no lo entiendes. Lo que trató de decir Emil o de tratar de resumirlo es sencillamente esto, que cuando nosotros nos vamos hacia otro país o emigramos hacia otro país, tenemos que tener un comportamiento adecuado a las normas de ese sitio, porque hay veces que la sociedad cubana nos ha creado ese chauvinismo de que somos mejores, de que podemos hacer y deshacer lo que nos venga el gana y llega un momento de que te encuentras con otra gente que pone freno a esas cosas. Más o menos eso fue lo que te trató de decir, o eso era lo que trataba de decir en ese vídeo y por esa parte lo entiendo un poco, entiende su parte, hay mucha gente que puede estar dolida porque, como decirte, es cierto que hay muchas mujeres cubanas y hombres también que han fingido amor o que han dado a entender sentimientos hacia una persona cuando realmente no es así, ¿me entiendes? Eso puede crear esa decepción en la otra persona y alguien que se lo tome muy a pecho puede llegar a lo que llegó, que fue este crimen, este crimen pasional. De todas maneras, no te culpo, la televisión de Miami o la televisión en español en los Estados Unidos deja mucho que decir. No obstante, espero que te comuniques con mí y le expliques tu forma de pensar y en qué momento decidiste unipersonalmente tomar su vídeo y colocarlo en tu programa sin contar con él, sin contar con su opinión. No sé si es que hay tan poco tema de qué tratar que decidiste eso o es lo cómodo o es la línea que te han hecho seguir ahí en el programa. Mira, ahí hay un montón de vídeos en el canal sobre este trabajo que hizo este muchacho en Suiza, Israel Alejandro Cabeza, sobre cómo posible, o sea, las posibles formas en que puede haber sido el tema de para allá, la he hecho pruebas, etcétera. Hubiera escogido uno de esos vídeos que son más interesantes que este porque este realmente tocaba un tema bastante vacío de contenido y de paso hasta estaba un poco fuera de fecha porque eso es un tema que pasó hace varios meses. Emil tiene buenos vídeos en su canal y habrías podido elegir otro que se adecue más o que beneficie un poco más a los intereses de la libertad de Cuba que al final es eso de lo que se trata. Pensándolo bien, Juan Manuel Cao, tu programa no vale absolutamente nada. Buenas noches a todos. Gracias.